Agua, y al momento de que rompa esa agua, esto va a ser que rompa en forma de lluvia, en forma de gotero. Y el alimento se va a estar haciendo con sus propios jugos. Se dieron cuenta, ya está a 84 grados centígrados, ya están mis alimentos. Y al momento de que yo le cierre, yo lo hago. Y nuestra comida ya está lista. En este momento ya mi comida ya está preparada, ya está el huevo, ya está el elote, ya está el pesquero, ya está todo. ¿No se calienta mucho la jugote? Aquí arriba, aquí arriba así. Aquí arriba así, ya está no tanto. Aquí, si lo llevas a tocar nada más así, está muy muy caliente. Bien, si es cierto, por eso que nosotros ponemos calmas y medias bajas, para el ahorro de gas, y aparte porque es un material que calienta mucho. Sí, es que los hombres están acostumbrados a todo el volumen y el sistema de comida. Bueno, la válvula revitendo lo que va a hacer.